No, razón hay muchas, razón hay muchas. A veces uno pierde porque cometemos errores, porque nos concretamos goles, o porque lo distraemos, o porque a veces el rival es mejor. Pero yo creo que acá no hay una diferencia que los demás sean superiores a nosotros. Simplemente acá a veces hay que jugar con la oposición, vos jugás al minuto y ya tenés que ir ganando porque la gente es así. Entonces eso me preocupa, y sobre todo la gente, porque la gente va al estadio, muchos escuchan y dicen lo que están diciendo en la radio, y no ellos analizan el partido, lo que ven. Entonces hay gente que tampoco, el hincha va a la cancha pero no sabe fútbol. Entonces eso es muy complicado. Yo puedo estar todo el día explicándole, explicándole, y el hincha a veces no recapacita. Hay hinchas que piensan muy bien, analizan bien, pero hay otros que a ellos lo único que les interesa es ganar, y hoy en día el fútbol es de resultado. Por eso te digo, si yo gano y juego horrible, todos están felices. Y si yo juego bonito y pierdo, la gente quiere ganar. Eso es así. Yo sé que tengo muchos enemigos, y lo voy a seguir teniendo, y hay mucha gente que quiere que me vaya mal a mí. Entonces, yo digo las cosas como son, y si no les gusta como son, bueno, écheme. Pero yo le tengo, si le tengo que decir algo a mi presidente, así como él también me lo tiene que decir, se lo digo, o a la hinchada, o a lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque yo, lo que siempre le digo a mis jugadores, ojo, mire que yo a veces lo miro como técnico, pero también lo miro como hincha. Porque yo jugué, y yo sé lo que piensa el hincha, porque yo lo viví. Entonces hay muchas cosas que a veces molestan porque yo digo la verdad, y a la gente no le gusta. Al periodismo no le gusta que le digan la verdad, pero ellos sí lo pueden destruir a uno. Si vos me criticás futbolísticamente, que me equivoqué en cambios, en posición, o táticamente, lo acepto, pero donde vos me vengas y me digas cosas de la vida privada, yo también te puedo decir muchas cosas de tu vida privada, porque yo sé muchas cosas de los periodistas, yo sé muchas cosas, y sin embargo yo me tengo que callar. Profe, ¿pero esa pelea con la prensa le conviene al equipo? No sé si le conviene al equipo, pero ¿por qué me tengo que callar? La pelea es conmigo, no con el equipo. Lo que pasa es que acá estamos todos acostumbrados que vos decís y no pasa nada, vos decís y no pasa nada. Y entonces estamos cansados de que el fútbol sea toda una falsedad. En el fútbol hay mucha traición, hay mucha envidia, mucho rencor, hay muchos intereses que al equipo le vaya mal. Entonces eso es complicado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, entonces como yo lo digo, soy el malo de la película. Entonces, porque el tiempo dice cosas, yo me tengo que callar. Porque un periodista dice cosas, ¿y por qué me tengo que callar? Ellos sí pueden decir, yo no puedo decir o no puedo contestar. Entonces no, yo clarito soy. Si me van a ver futbolísticamente, lo acepto. Si me van a criticar en la vida personal, ataco, ataco. No les tengo miedo. ¿Y que hay rivalidad entre usted y la prensa? No, no hay rivalidad, no hay rivalidad, sino que no me dejo, no soy bobo ni... Claro, hay periodistas, yo digo que el periodismo se tiene que dedicar a criticarme a mí, que diga, sí, van a ver, es un burro, se equivocó táticamente, no puso aquel, se durmió en los cambios. A mí es que no me molesta, si para eso están. Pero a mí lo que me molesta, que digan que los jugadores son estos, que el técnico es loto, que se metan en la vida privada, que son estos, que son estos. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen ellos de decir? Porque tienen un micrófono. Entonces yo les salgo al cruce, y yo les digo las cositas como son. Acá hay muchos periodistas que se la dan de qué, transparente, que son honestos. Ah, mola. ¿Eh? Pero en la época vieja, en la época que yo jugué, yo vi muchas cosas. Yo vi muchas cosas, y hay periodistas que ahora se la dan de que son así. Así, y resulta que yo sé muchas cosas. Entonces, yo por eso a veces no quiero hablar mucho, porque me va a tocar ahí un día de esto a la fiscalía. No, no, no. Yo no quiero que me miren como que soy el técnico y que soy allá, no. Yo quiero que me miren como técnico, pero que sepan que acá hay un amigo que lo voy a respaldar, que voy a tratar de que le den lo mejor, porque yo dependo de él. Y yo fui jugador, y a mí me gusta que el jugador esté contento, que haya una afinidad con el técnico, que no se sienta lejano, que si tiene alguna duda que me la pregunte, que a mí, a mí, a ver si no me gusta que me diga profe, no me gusta que me diga mal. Mario, es una relación ahí muy cercana. Es, que tengamos más afinidad, que tengamos más confianza, que me cuente si tienen problemas familiares, que si tienen alguna duda. No voy a tirar palos, simplemente digo lo que pienso y lo que veo. Me parece que no se están haciendo las cosas bien. Creo que las decisiones las tiene que tomar exclusivamente el técnico, no dejarse influyar por nadie alrededor, que creo que eso le hace mal al equipo. No, la campaña fue mala, es un equipo chico, peleábamos el descenso, había que hacer muchos puntos para mantenerse en primera edición, donde no lo pudimos hacer. Un equipo chico con una nómina muy reducida, la idea de los dirigentes era tratar de zafar la categoría, había mucha gente ya de experiencia, pero ellos querían al año siguiente quedarse con muchos jóvenes porque querían que a futuro el club tenga sus propios jugadores, que las bases sean todos chicos de la inferior.